Música Me gusta tu mirada desafiante y tierna El aroma que usabas, tu risa traviesa Que me hubiera gustado darte un beso en los labios Aunque fuera una vez, darte solo un abrazo Aunque fuera una vez, me gustaría tenerte Escribirte un poema que se quede por siempre En tu alma y tu mente y empezar a quererte Sin pensarlo dos veces Y me gustaría escuchar tu voz Que también pensaste lo mismo que yo Sin buscar motivos, sin buscar razón Y que de esta historia naceré el amor Reemplazar el miedo por una ilusión Que se hace en mi vida la mejor canción Una sola vez entrega el corazón Cuando existe un sueño, cuando existe amor La historia musical de México Aunque fuera una vez, me gustaría tenerte Escribirte un poema que se quede por siempre En tu alma y tu mente y empezar a quererte Sin pensarlo dos veces Y me gustaría escuchar tu voz Que también pensaste lo mismo que yo Sin buscar motivos, sin buscar razón Y que de esta historia naceré el amor Reemplazar el miedo por una ilusión Que se hace en mi vida la mejor canción Que se hace en mi vida la mejor canción Una sola vez entrega el corazón Cuando existe un sueño, cuando existe amor Y me gustaría escuchar tu voz Que también pensaste lo mismo que yo Sin buscar motivos, sin buscar razón Y que de esta historia naceré el amor Reemplazar el miedo por una ilusión Que se hace en mi vida la mejor canción Una sola vez entrega el corazón Cuando existe un sueño, cuando existe amor Oh 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 oh